Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, budín de pan vegano. Ingredientes. 1 litro de leche de avena o de arroz, de almendras, avellanas. 1 taza de avena cocida. 2 cucharadas de azúcar. 250 grs de pan común. 2 manzanas opcional. Pasas, esencia de vainilla. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.